Muchísimas consultas hasta ahora. Hace muy poco la universidad aprobó la posibilidad de tomar como presenciales la virtualidad sincrónica en posgrado, o sea que alguien puede cursar desde otro lugar siempre que sea sincrónico y siempre que se puede interactuar con el profesor y con los alumnos que están presenciales. Y bueno, adherimos a esa modalidad, entonces tenemos muchas consultas de afuera, de otros países. En cierta forma la virtualidad en algunos espacios ha llegado para quedarse porque simplifica muchas cosas, sobre todo los contenidos teóricos, que no hay mayores problemas en ofrecerlos desde la distancia. En ese sentido alguien que trabaje en Mar del Plata puede cursar la mayoría de esta diplomatura y acomodarlo mejor a su horario de trabajo. Y recuérdenos, profesor, ¿qué características tiene esta diplomatura en agroecología? Bien, es una formación de posgrado, está apuntada a profesionales, no necesariamente ingenieros agrónomos, pueden ser otros profesionales que estén vinculados o que tengan interés en la agroecología. Nos han consultado, por ejemplo, productores rurales que son contadores, si lo puede hacer, sí, claro que lo puede hacer. Siempre y cuando tengo una vinculación con la ruralidad. ¿Hasta cuándo son las inscripciones? Las inscripciones son hasta la primera semana de junio. Y bueno, sobre todo estamos en la etapa de consultas, que uno apenas abre una convocatoria, la gente te pide lo central, los costos, el plan de estudio, la modalidad, consultan mucho eso, cuántas veces hay que viajar, cuándo. Y luego tenemos una parte más aplicada, que ya hay cursos más ganaderos, más agrícolas, más intensivos, más extensivos. Y un curso que es sobre producción en periurbanos, que es una demanda que viene creciendo, porque la verdad que alrededor de las ciudades la agricultura química es un problema serio por la posibilidad de derivas de los pesticidas, que termina habiendo gente conviviendo con las aplicaciones en esta particularidad que tienen los periurbanos, donde conviven campos con espacios deportivos, con casas. Es como que la ciudad no tiene un límite abrupto. Por último, profesor, ¿cuándo comenzaría el dictado? El 6 de junio empieza el primer curso. Y se extiende hasta el 15 de diciembre. Va a llevar 6 meses de dictado, más un trabajo final. Eso después lo hacen solos con un director. Y bueno, eso es un trabajo personal.